¿Y quién me lo quitará? Supome yo. ¿Y quién me lo quitará? Sóめて... ¿Y quién me lo quitará? Y me gozcar, aunque me de en balazón. ¿Tokenesos...? ¿Tokenesos que acabó? ¡Qué chula del blancito! De la chiquitita, yo sé que, si me pido pasos, a donde seré De la chiquitita, yo sé que, si me pido pasos, me gustó de ver Aunque me venga a la sol, aunque en el sol, aunque en el sol, que a vos me gustó Y es muy mi gusto, mujer Y es muy mi gusto, yo sé que, si me pido pasos, me gustó de ver ¿Quién me lo quita? Solamente Dios del cielo me lo quita ¿Qué costo es? Aunque me dejen de la razón ¿Quién me hizo? 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 ¡Gracias!